Vamos a aprender las partes del cerebro Vamos a aprender las partes del cerebro Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital Cuatro lóbulos tenemos a nivel cerebral Uno, dos, tres, cuatro Frontal, parietal, temporal, occipital Una mano en el frontal, la otra mano en el parietal Una mano en el temporal y alternadas en el occipital Una mano en el frontal, la otra mano en el parietal Una mano en el temporal y alternadas en el occipital Una mano en el frontal, la otra mano en el parietal Una mano en el temporal y alternadas en el occipital Vamos a aprender las partes del cerebro Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Lóbulo frontal, lóbulo frontal, lóbulo parietal Lóbulo temporal, lóbulo occipital Izquierdo, 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 derecho Cuatro lóbulos tenemos a nivel cerebral Uno, dos, tres, cuatro Frontal, parietal, temporal, occipital Dedo índice en el frontal, dedo medio en el parietal El pulgar en el temporal, los meñiques en el occipital Dedo índice en el frontal, dedo medio en el parietal El pulgar en el temporal, los meñiques en el occipital Dedo índice en el frontal, dedo medio en el parietal El pulgar en el temporal, los meñiques en el occipital Hoy día yo aprendí las partes del cerebro Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Hoy día yo aprendí las partes del cerebro Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Te digo, moverme a hablar y pensar Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Gracias.